Hey mi gente, estamos de vuelta en el canal, ya que tuve un inconveniente hace unos varios días, por eso no estaba subiendo videos al canal. Quería contarles que alguien entró a mi cuenta, mi canal de YouTube, entonces por eso no estaba subiendo videos, porque esa persona entró a mi cuenta y cambió mi correo, me quitó el acceso. Bueno, yo me puse en contacto con YouTube y la persona de Google, porque están encallados para eso. Me puse en contacto con ellos, la cual me brindaron un buen servicio. Me siento bien, me siento bien en la plataforma de YouTube, ya que es una de las preferidas mías. Ustedes saben que yo subo más videos en YouTube, que en cualquier red, en TikTok también estoy, pero subo más en YouTube porque me siento más identificado con esta plataforma. Bueno, esa persona cogió mi cuenta, después que coge mi cuenta, sube cuatro videos seguidos, que no son relacionados a lo que yo subo, porque yo subo videos del campo, subo videos de viaje, no son, ustedes lo ven y hasta el título no parecía que era yo. Pero yo lo dejé porque no tenía acceso, no podía hacer nada. Estaba con la mano atrás. Entonces me contacté con ellos, la cual les brindé la información que ellos me pidieron. Esperé su respuesta y gracias a ellos logré, y a un amigo mío que siempre estuvo ahí conmigo, nos mantuvimos en contacto, y le agradezco mucho, que es de YouTube también, y me ayudó a recuperar mi cuenta. Nos mantuvimos en contacto hasta que recuperé mi cuenta. Bueno, este video yo lo hice para informarles que esos videos que se subieron, esos cuatro, no eran míos, que eso fue de la persona que había cogido mi cuenta, pero ya no tiene acceso a mi cuenta, ya yo voy a subir mi video, yo espero que ustedes sigan apoyando el contenido, les guste el contenido que yo haga, y contigo adelante vamos a seguir haciendo videos buenos del campo. Bueno mi gente, solo quería informarles eso, y para adelante vamos a seguir haciendo videos. Gracias. Gracias.